Y entonces le digo a la nacleta, le digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y ahora aquí hablando con un mechero que es igual que mi reloj, mira Este es el Yellow Mail de verdad, el que va cada viernes El que no subía el viernes pasado y que ayer subí uno por tener uno extra Así que vamos a ello, voy a escoger cuatro cartas al azar, ¿vale? Como veis hay una cantidad bastante considerable de cartas Con la cual estoy flipando pepinos, ¿vale? Vámonos Una, dos, tres Y la última ¡Vámonos! ¡Bueno! Primera carta, ¡uy! Esta me llega de Valencia, de David Hola Melo, soy un chaval de 19 años de un pueblo de Valencia Me encanta recalcar que soy de pueblo Te empecé a seguir por casualidad con el portal de YouTube Vi Lady Gaga Judas, Spanish Flamenco Cover Le di a tu vídeo Y empecé una cadena irrefrenable de curiosidad traducida en ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Yo voy interpretándolo, ¿sabes? Porque leerlo así no, no, no Hay que interpretarlo, ¿sabes? Porque yo me imagino que vosotros habláis así, con lo cual Te diré que me llama mucho la atención el parecido que te hago entre Thais Villas de la Sexta y Johnny Depp, grandísimo actor ¿Eh? ¿Tengo una cosa aquí? Ah, no, es la cámara Tiene una cosa aquí en la pantalla y me pensaba que lo tenía en la cara Vale, ya Ay, ¿se puede ser más lerda? Seguro que no Bueno, la esencia de decir que me encantas y me haces reír Te utilizo un poco para desestresarme de los estudios de la vida de mi hermana Vamos, que te utilizo un poco para mi bien, espero que no te importe ¡Ese es el objetivo! Has entendido el concepto y la esencia de mi gilipollez en YouTube Admiro tu capacidad para buscar lo positivo de cualquier cosa Tu sentido del humor, tus grandes dotes de actriz Pfff, ¿grandes dotes de actriz? No, eh Las revelaciones que lanzas en tus vídeos sobre la costumbre de nuestra tosca y espesa sociedad Y sobre todo tu capacidad de sacarle una sonrisa cuando más de mala hostia estoy Gracias No te pongas de mala hostia, hombre Que la vida es demasiado bella como para estar de mala leche Espero que sigas así por mucho tiempo Muchísimas gracias por el bien que haces sin esperar nada a cambio Gracias, David ¡Ay, qué guapo que eres, David! Me manda esto, que es como un punto de libro Está envuelto en un papel que pone Quería tener un detalle contigo, pero todo lo que quería regalarte no cabía en la mierda del sobre Así que te regalo un pasapáginas hecho por mí Está súper chulo esto, aunque no se aprecia, está como en relieve Es muy guapo Muchas gracias, David ¡Guapo! Vamos a por la siguiente, ¡eh! Me animo a mí misma, ¿qué pasa? Y esto me llega de Cantabria, de Irene Hola Melo, ¿qué tal? Espero que bien... Y una carita, súper sonriente así Me presento, soy Irene y te envío esto desde Cantabria Cuando vi tu vídeo no me atreví mucho a escribirte Pero después de ver las respuestas a las cartas me animé Y aquí estoy Simplemente quiero decirte que adoro tus vídeos Los veo desde hace un par de meses y me encantas Al igual que los covers que también me encantan Algún día me gustaría verte tocar en directo Yo no te voy a regalar una mansión o un yate Voy a regalarte una limusina Bueno, solo un dibujo que para una de verdad no me llega Efectivamente, una limusina amarilla que pone Yellow Melo Sigue haciendo esos vídeos tan mon... restless Y me haría muchísima ilusión, como a todos, que me dieses una respuesta a esta cartita Por cierto, soy fan de tu pingüino Besos, Irene Irene, otro beso para ti Muchas gracias por la limusina Y bueno, la tercera carta Que esta me llega desde Estados Unidos Colega, flipa Y efectivamente, esta está en inglés La voy a leer Vale, aunque esté en inglés ¿Por qué hablo como uno del Bronx? I live with the others out with the charcoal Yo lo sé If you're wondering why I'm writing in English Oh my god Vale, me estoy divirtiendo, ¿qué pasa? My name is Cess It is pronounced in Spanish Cess, ¿no? Cess I think you're a person that it is to get along And not as shy as you said No sé si me estáis entendiendo Porque la verdad es que no me entiendo ni yo I would love to be friends with you Your other you And your penguin I know you will say that I won't like to be friends with someone like you But who knows Me da mucha vergüenza leer en inglés porque es como No sé, da igual Voy a seguir, ¿vale? Como si no estuvierais aquí I write with caps Because I have better handwriting than my normal one LOL Without anything else to say I'm gonna say my goodbyes Have a wonderful day or night Yeah Creo que esto me va a dar mucha vergüenza colgarlo Porque me da vergüenza hablar en inglés ¿Qué dices? No te da vergüenza hacer el gilipollas Y te da vergüenza hablar en inglés No tienes ningún sentido Melo Ya, ya lo sé No tengo ningún sentido Esa es la base de mi existencia Y me manda un dibujo Cambiando de tema Eh, súper chuno Aquí estoy yo El pingüino Y ahora aquí Lily Cess Muchas gracias La verdad es que flipaba con tu carta Cuando vi que me llegaba de los Estados Unidos Era como Sí, hice ese sonido Imagínate como me miró la gente en correos Pero ya estoy acostumbrada Que la gente me mira con cara extraña De hecho es la única cara con la que me mira la gente Y última carta Sobre azul Wow Isabel de Barcelona Vámonos Wow Solo quería decirte que para mí Eres la mejor videoblogger Y eres una de las muy pocas personas Que consigue hacerme reír cuando estoy mal Me encantaría poder conocerte en persona Y me haría mucha ilusión Si me pudieras responder con otra carta Y como sé que te encantan los pingüinos Aquí te dejo uno Que espero que te guste Lo puedes embarcar Yo no te lo impido Me gustaría que nombraras Aunque sea muy poco Mi carta en uno de tus vídeos Y me harías un gran favor Si pudieras mandarle un saludo A una amiga A la que obviamente le encantas Y se llama Alba Pero todos la llaman La llamamos No entiendo muy bien Como te llaman Así que te voy a llamar Alba Alba Un besazo para ti Y gracias por ver mis vídeos Y me manda un dibujito también Me encanta cuando me mandáis dibujos De un pingüino super chulo Aquí está el pingüinito con las gafas La guitarrica Fíjate en los detalles de la guitarra Llevame las pegatinas que llevo a la mía Esto es arte Isa, genial Me ha encantado Y tu pingüino La hostia Pues bueno Estas eran las cartas para hoy Cada viernes haré un yellow mail Como ya vais habiendo algunos Y bueno Tenéis la información Por si queréis mandarme una cartita Aquí abajo en la descripción O en la página de mi canal De momento estoy guardando El diseño antiguo De la página de Youtube Porque el diseño nuevo del canal Como que no me entero Donde va cada cosa Y tengo que cambiarlo todo Así que bueno Por mi parte nada más que añadir Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo yellow mail Chao